Hola, soy tu amigo Pana y el día de hoy vamos a ver cómo fue y cómo viví el evento de Redimid. Cabe de mencionar que este video es muy rápido porque no nos dejaron grabar mucho. Todo lo demás está en los videos que ya he subido de las preguntas a la gente que están muy divertidos, que también te invito a que los veas. En la parte de aquí te van a estar saliendo. Entonces, si lo quieres ir a ver adelante, pero esto fue lo que viví en el evento de Redimid. Ahora, claro, salgo muy rápido porque no nos dejaron grabar, pero esto es algo de lo que yo viví. Suscríbete, bye. Vamos a dar inicio oficialmente con un talento local, Ángel Rodríguez. Basta de violencia, falta de inteligencia, una nueva conciencia, no pierdo la esencia. Escucha bien, estamos a otro nivel, aquí no hay religión, solo hay que ser fiel. Para la invasión, no existen emboscadas, cuento con el regidor, de toda oveja, el gran pastor. Esto suene y que nunca calle, esto suene y que nunca baje, esto brille. Yo no voy a irme. Si tú te querías casar conmigo, eres la mujer de mi vida, la mujer que Dios puso en mi corazón. Si aceptas, yo quiero que levantes la mano, si aceptas. Gracias, que le bendiga mucho. Nona, nona, así la nona, nona. Bueno, como que a Sánchez les gustó tanto, estamos rompiendo. Estamos, 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 estamos rompiendo. ¿Dónde está Ciudad Juárez? ¿No le escucho? ¿Dónde está Ciudad Juárez? Hoy vamos a adorar tanto, que vamos a romper los cielos. ¿Alguien dice a ver? ¿Alguien dice a ver? Vamos. ¡Cuidado! Ahí nos ha ido para saltar, saltar. ¡No, no, 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 pierdas sobre la clase de la piedra! ¡Ayer, vamos! En este momento acaba de bajarse redimido de la camioneta y toda la gente ya se emocionó. Bueno, dieron un grito, como si lo hubieran visto, nadie lo vio. Nomás los que estamos aquí frente al escenario. Y me imagino que en cualquier momento sube al escenario. Así que, ahí se acaba de bajar de esa camioneta que están viendo en este momento. Y ya lo perdí. Ya lo perdí por eso. Por eso ya no estoy grabando para allá. Pero, en cuanto entre aquí, lo vamos a ver en primera fila. Eso es lo más fregón. ¡Aquí Juárez lo estamos rompiendo! ¡Totraba el instrumento de rompiendo! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aquí Juárez lo vamos a rompiendo! ¡A mucha presión! ¡En la red de la rack y en la televisión! Demasiado tiempo que nos cierro. Pero esto es un mago y a todos los mago allí. ¡A todo el cielo! ¡Por qué no! Historia larga, corta es que yo veía que en los noticieros había un canal, un canal de noticia popular aquí. Y cuando iban a dar una buena noticia Entonces decían Y esto es parte de la buena nota Por si no lo sabían Eso se me quedó tanto, tanto, tanto Que de ahí fue que nació la canción Buena Onda Por eso dice buena nota No sé si me entienden Y traté de usar un poquito de palabras mexicanas así Que otros países entendieran Estoy muy amarrado a este país completamente Según Según Google, no según yo Según Google, no sé si Según Google, México es el país más interesado en mi música del mundo Te van a decir, oh religioso, antipático Te van a llamar emocional Fanático Te van a llamar homofóbico Te van a poner un sinnúmero de señalamientos Dependiendo de lo que tú defiendas y creas O a lo mejor al igual que a mí Te pueden llamar ofensivo Y escandaloso Me parece que en este estadio alguien quiere gritar A ver, soy sincera Quédame calladito para mi hijo Se dijo que Me riera Si el de mí me tinto el bacanero Y es que yo No sabía Cómo empezar Alguien tan indestructible Como te lo dije al principio Recuerda que este video fue muy rápido E hice tres videos más Del evento de Redimidos En el cual hago preguntas Si quieres ir a verlos Ve a mi canal Y ahí están los tres videos Preguntas uno Preguntas dos Y preguntas tres Adiós